En total son 11 las cuarterías que en la actualidad los cuerpos policiales deben custodiar por casos positivos de COVID-19. Entre la Policía Municipal Josefina y la Fuerza Pública deben distribuir el recurso para mantener presencia en las zonas a fin de evitar que los ciudadanos salgan de estos edificios. A la fecha se han determinado 11 inmuebles de esta naturaleza en donde se confirman casos positivos. Eso hace que las intervenciones de los cuerpos de policía, en este caso de policía municipal, tenga que modificarse de tal manera que se aplique un protocolo ya establecido, en el cual se tienen que utilizar todos los instrumentos de seguridad, de salud ocupacional, de protección sanitaria. Pese a ser clandestinos y centros que operan al margen de la ley, las autoridades están atadas de manos para intervenirlos, ya que para ingresar necesitan una causa de peso, es decir, que se persiga un delito claro y justificado en donde un juez lo permita. Además, una vez adentro, no pueden desalojar a los inquilinos. Las cuarterías son espacios de vivienda, son espacios habitacionales, que para intervenirlos ya operativamente, desalojarlos o indagarlos, etc., se requeriría ya de una orden judicial. Un detalle similar ocurre con las conocidas pensiones, centros que en muchos casos se prestan para la prostitución, pero que cuentan con patente comercial. Los propios oficiales piden al Ministerio de Salud que gire una orden de cierre ante el COVID. Para los cuerpos de policía, déjeme decirle que sería de un gran beneficio, o lo vemos como un gran beneficio, tanto para la operatividad de la policía como para la ciudadanía, el hecho de que a esos establecimientos también se les ponga un límite. Dos de las 11 cuarterías en San José con casos de COVID ya están inactivas.